Música Hermanos, hermanas, paz. Y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia. Su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy, hermanos, hermanos, iniciamos el tercer mes del año, marzo. El mes de San José, nuestro patriarca San José. Que San José nos ayude, hermanos y hermanas, que él interceda. Es la segunda constelación de amor. La primera constelación de amor, la poderosa intercesora María Santísima. Segunda constelación de amor, su esposo castísimo, San José. El custodio de María, su esposa. Y el custodio del ser más extraordinario que ha tenido la humanidad. El Hijo de Dios, Jesús. En el mes de San José, que él interceda por nosotros. Que nos ayude a introducirnos en el misterio de la cuaresma. Para que podamos resucitar, resucitar con Cristo, hermanos y hermanas. Y llegar por fin a la iluminación. Llegar por fin al estado de santidad. Llegar por fin al despertar. La cuaresma, prepararnos, prepararnos. Hay todo un sentido simbólico, teológico. El pueblo duró 40 años en el desierto. Después de los 40 años, entra a la tierra prometida. Nosotros queremos durar 40 días de preparación, de ayuno, de penitencia. De vivir el Evangelio de Jesús. Adoctrinado por la Santa María Iglesia Católica. Para llegar a la tierra prometida. La tierra prometida es el estado de santidad. Es aceptar plenamente la voluntad de Dios. Que la voluntad del Padre sea el imperativo absoluto. Que determine todo nuestro ser y todo nuestro obrar. El Hijo de Dios obedece a Dios. La Hija de Dios obedece a Dios. Ama a Dios. Adora a Dios. Alaba a Dios. Vivamos intensamente, hermanos y hermanas. Este tiempo de cuaresma. Estamos en la primera semana. Hoy iniciando el mes de marzo. Mes de San José. Seguimos, hermanos y hermanas, avanzando, avanzando, avanzando. Hoy la Santa María Iglesia nos da el texto de Lucas. En el capítulo 11, los versos 29 al 32. Jesús, el signo de Jonás. Jesús se queja, hermanos y hermanas, de su generación. Una generación perversa. Habiéndose reunido, la gente comenzó a decir, esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. El gran signo de Jonás, hermanos y hermanas. Tres días, tres noches, en el vientre de una ballena. Jesús, tres días, tres noches, en el vientre de la tierra. Y luego brota el Hombre Nuevo. Del vientre de la tierra brota el Hombre Nuevo. El nuevo Adán. El hombre que ha superado las dos alienaciones fundamentales que impiden la libertad y la vivencia de los hijos de Dios. Supera la muerte, supera el pecado, vence al diablo, al mundo. Y la carne. Hermanos y hermanas, adhirámonos a Jesús. Su gran misterio que salva a la humanidad. El misterio que redime la humanidad. El misterio que permite que la humanidad recupere su inocencia original. Y no solamente recuperarla, sino superarla. Siempre menciono, hermanos y hermanas, durante el tiempo de Pascua, la cuarta semana de Pascua, el jueves, donde la oración coleta comienza a decir, Oh Dios, que has restaurado a la humanidad, elevándola sobre su condición original. Dios restaura la humanidad y la eleva sobre su condición original. Es decir, hermanos y hermanas, esta es una oración muy profunda, teológicamente hablando. Que la primera humanidad que brotó de Dios, en su estado original, es una humanidad santa. Adán brotó de Dios en un estado de santidad. Eva brotó de Dios en un estado de santidad. Esa humanidad es el estado original de la humanidad, pero es superada por la nueva humanidad que brota de la Pascua de Cristo. Entonces, qué hermoso, así como de la tierra, brota una semilla que se transforma luego en un gran árbol, un árbol frondoso. También del bien de la tierra ha brotado la gran semilla, la semilla de la divinidad, la semilla del reino de Dios, la semilla que se extiende por todo el universo humano, la semilla del reino de Dios. Jesús ha resucitado, la muerte ha sido vencida, el pecado ha sido vencido. El signo de Jonás será el signo de Jesús, el gran signo, Dios ha visitado a su pueblo, Dios ha redimido a su pueblo, Dios ha libertado a su pueblo de todas las alienaciones y todas las esclavitudes. Bien, hermanos, hermanas, adhirámonos a Jesús. Y el texto dice que Jesús es más que Jonás. Y aquí no se ama con los peores que los ninivitas. Los ninivitas se convirtieron ante la predicación de Jesús. Jesús sigue predicando hoy. Hagámosle caso. Hagamos caso a la predicación. Jesús nos sigue invitando a restaurar el corazón, a restaurar la mente, a convertirnos, a acercarnos a Dios. Hermanos, hermanas, recordarles nuevamente esta frase que hemos comentado en otros programas. Mientras más el hombre se distancia de Dios, más se distancia de sí mismo, más se distancia de los demás, más se distancia de la madre tierra, comete acciones inadecuadas que hacen daño a aquel que la hace, hacen daño a los demás y hacen daño a la madre tierra. Arepintámonos, hermanos, hermanas, volvámonos, volvamos a Dios. Vivamos la parábola del hijo pródigo. Nos hemos distanciado del padre, distanciado de la casa paterna. Hacemos cosas que nos hacen peores que los animales. El ser humano se envilece. El ser humano se denigra. El ser humano se deshumaniza, alejado de la casa de Dios. El hijo pródigo. Pero luego debemos volver al padre para recuperar nuestra humanidad, para recuperar la alegría, el gozo, el encanto de la existencia humana. El corazón del ser humano ha sido creado para Dios e inquieto vivirá hasta que no descanse en el regazo de su Hacedor. El gran Agustín de Hipona. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa que la palabra de Jesús resuene en nuestros corazones y nos convierta. Que la palabra de Jesús resuene en nuestros corazones y nos convierta. Que la palabra de Jesús resuene, resuene en nuestros corazones y nos convierta. Nos lleve a la luz, nos lleve a la paz, nos lleve al amor, nos lleve a la santidad Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío y Dios mío creo firmemente creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Padre infinitamente infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Silencio Intimidad Presencia Adoración Silencio Intimidad Presencia Adoración Adoración Amén Amén M Amén Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. . Amén. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.